Que a veces de petróleo llegó el día que por fin Ford revivió la leyenda, el mismísimo Maverick, pero no hermanitos, tristemente no es un pequeño coupé con un V8 gigantesco al frente. Se trata de una pick-up de doble cabina bastante curiosa con detalles peculiares que llamarán tu atención y con un precio muy bueno que me encantó, pero dejémonos de rollos y vámonos a ver qué pedo con la Ford Maverick 2022. En cuanto la vi me recordó de inmediato a la troca favorita del Turbo Heter, la mismísima Sportra, que era una excelente opción, una variante de la Ford Explorer convertida en pick-up con un V8 bajo el cofre, excelente pick-up, la verdad que se extraña muchísimo. Ahora nos presentan esta pick-up que no portará de serie un V8 ni un V6, sino un 4 cilindros 2.5 litros que acompañado por un motor eléctrico en conjunto generan 191 caballos de fuerza, es decir, será un vehículo híbrido lo cual es muy bueno desde el aspecto de consumo, ya que promete andar tirando en ciudad 17 kilómetros por litro muy bueno, si no es que los mejores del segmento de pick-ups medianas. ¿Cómo que mediana cabezón? Si ahí es donde está la Ranger, ¿qué no? Pues está raro, Turbo Heter, la nueva Maverick que estará por debajo de la Ranger es un poco menos larga y tiene una menor relación al piso, pero no es tan pequeña como una Renault Duster o la Ram 700, digamos que se coloca entre las pick-ups medianas y las pequeñas, o sea es una pick-up de la división del peso welter, pero lo que sí tengo que admitir es que para nada está enfocada para trabajo. A diferencia de la Ranger Hilux y NP300, la Maverick cuenta con tracción delantera, aunque más adelante habrá una variante con tracción integral y un motor turbo cargado de 4 cilindros de 250 caballos de fuerza. La capacidad de carga de esta versión híbrida es poquito más de 700 kilogramos y de arrastre una tonelada aproximadamente, con esto ya nos damos cuenta que es una pick-up de ciudad y que realmente no es una herramienta de trabajo. Disculpa, una duda cabezón, ¿cuándo te vas a dejar de mamar si vas a grabar el video de la Nissan D21? Ya viene en camino ese épico video, Turbo Hater, tú tranquilo, pero sigamos con la Maverick que me falta contarles lo más sabroso de esto, que la verdad tengo que admitir que fue lo que más me gustó y eso es su precio. Su precio de salida será bajito de los 20 mil dólares por la variante más básica, que son más o menos unos 400 mil pesos mexicanos, aunque ya con impuestos y todo acabará llegando en unos 470 mil pesos, pero esperemos que sea menos, si es así que mandan la variante más básica a nuestro país y no nos mandan la variante más cara. El punto del precio es que está barata, el interior es bastante bonito, no es una locura, pero con base en el precio y con que es una pick-up la verdad es que es sobresaliente. Lo único que no me gustó mucho fue el diseño exterior, se ve aburrida, para nada se ve ruda o malota, pero creo que levantando esta tronquita, poniendo unos rines y unas llantotas perronas y colocando un tumbaburros y unas luces, esa madre podría verse de bolas. Sería un muy buen proyecto y por fin a un precio accesible, así que abusados una vez que llegue a nuestro país, ya que no parece nada mala idea esta nueva Maverick. Ya acabó el video, cabezones, háganlo de siempre, de darle like y compartir para llegar más lejos y así Ford nos preste una Maverick y la llevemos al cerro a ver si rifa o no rifa. No dejen de seguir cabezas de petróleo en todas partes y hasta la próxima.